El Sevilla visita al Celta con la necesidad de ganar tras sumar solo uno punto de los últimos nueve posibles ante unos gallegos que apuran sus opciones de pelear por jugar la UEFA Europa League. Las alineaciones del Celta VES. Sevilla, Día, Hora, Noticias y TV Gol te ofrece las opciones para poder seguir el encuentro entre el Celta y el Sevilla que se disputará el sábado 7 de abril embalaídos a las 4 y 15 horas de España y será retransmitido por Bain Sports La Liga, 3 y 15 horas en las Islas Canarias, 12 y 15 en Chile y en Argentina, 10 y 15 de Colombia y de México. Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25 euros al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de la Champions League, la Europa League, la Premier League y la Bundesliga entre otros torneos. También a través de Bain Sports se puede ver el partido, un canal que puedes contratar a través de distintas operadoras como Vodafone u Orange. En este caso el precio es de 20 euros al mes, con la Liga, la Copa del Rey, la Champions League y la Europa League. Estamos en pleno siglo XXI y tanto los móviles como las tablets son más que dispositivos con los que estar conectados. Obviamente para ver los partidos también hay opciones en estos casos. Movistar cuenta con el sistema Jombie, mientras que Bain Sports posee la plataforma Bain Connect, ambas aplicaciones disponibles para iOS y Android funcionan de la misma manera si previamente te das de alta, te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos. Chau!